Nos encontramos en el Café Brujas con integrantes de la línea morena que van a participar en el próximo 24 de junio de las internas de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. En primer término el señor Mario Raittieri, es un término Tato Cerebrinsky que va a candidato a convencional nacional. El señor Alejandro Amanderis Hijo que va a candidato a presidente del comité de provincia. Y el presidente del bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires, del bloque radical, el señor Carlos Fernández. Bueno, las elecciones van a ser ahora en pocos días y en estos días hubo acusaciones cruzadas. Por un lado, Gustavo Poce acusó a Leopoldo Moró, que está en Nuevos Aires, de que iban a interceder el frente para la victoria, iban a interceder en estas internas. Incluso se hablaba de que hablaban de una suspensión, que trataban de... Por la relación que tiene Leopoldo Moró con el vicepresidente de la Nación, Amado Búzica. Por el otro lado, la línea que ustedes criticaban, digamos, son criticados, ustedes son criticados por el tema de los padrones, toda una historia. ¿Cómo se está manejando eso por estos momentos? Bueno, hay una realidad que nadie desconoce, que los padrones de la Unión Cívica Radical traen trastornos desde hace ya mucho tiempo. Y de hecho, con los padrones que se va a votar, son los del 2010 que elaboró la Junta Electoral, que en realidad respondía a Leopoldo Moró. Así que, lejos de haber cualquier tipo de especulación, yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en las propuestas que le tenemos que llevar, en este caso, a los afiliados radicales y además las propuestas que le tenemos que llevar a la ciudadanía. Si queremos un radicalismo fuerte, un radicalismo que sea opción de gobierno en la provincia de Buenos Aires, tenemos que dejar estas discusiones pequeñas para pasar a debatir cuáles son los temas importantes que necesita la ciudadanía para mejorar su calidad de vida. Y bueno, en eso estamos. En esta interna provincial estamos definiendo en definitiva un modelo de partido y nosotros queremos ese partido abierto que esté vinculado a la población para que en definitiva podamos volver a enamorar a los ciudadanos argentinos y bonaerenses y presentarnos como esta alternativa que realmente necesita el país y la provincia de Buenos Aires. El justicialismo en la provincia de Buenos Aires viene gobernando hace más de 25 años y la verdad es que si uno mira la salud, la educación, la seguridad, las rutas, el transporte público, nada de esto ha mejorado. Realmente los ciudadanos, digamos, están desprotegidos por la provincia y necesitamos entonces volver a tener una provincia que dé respuestas y es lo que no tenemos en este momento. En la línea interna, del otro lado, se menciona Nuevos Aires, como que va a haber un cambio. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que le propone el afiliado? ¿Hay también un cambio o directamente se asienta sobre la experiencia? No, bueno, yo creo que, por supuesto que tenemos que trabajar con las experiencias acumuladas, digamos, pero dándoles nuevos bríos al partido porque estamos en una situación compleja tanto para el país como para la provincia de Buenos Aires y realmente lo que tenemos que hacer es dotar al radicalismo para que sea esa herramienta que pueda transformar la realidad. lo cierto es que hemos perdido esa capacidad y tenemos que tratar de recuperarla. Y bueno, para eso estamos trabajando fuerte para que el radicalismo se transforme en esa alternativa que yo estoy convencido que en el 2013 tiene que volver a ser la primera oposición en la provincia de Buenos Aires para que el 2015 sea el partido que pueda llegar al gobierno para mejorar la calidad de vida de los bonaerentes. Si me permite, no lo puede decir Alejandro porque lo incluye. Nuestro espacio ha generado una propuesta que está incluida en la lista que está presentada que lo lleva Alejandro como cabeza de lista, como presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, que es un hombre que ha sido concejal, que ha sido presidente del Consejo Elegrante, secretario de Salud en su municipio, en Saradillo, actualmente es diputado provincial, está acompañado por dirigentes de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires en el planista del Comité de la provincia. Pero llevamos como candidatos delegados al Comité Nacional a Ricardo Alfonsín, a Juan Manuel Cacela, a Chucky Tabrizano, digamos, actual concejal de Pinamá, seguramente futura intendente de Pinamá, a José Trócoli, hijo del recordado dirigente, Antonio Trócoli. Pero en la lista de delegados a la Convención Nacional, en una clara muestra del apoyo y siendo candidato, lo que no es normal, allí están los dirigentes más representativos desde el punto de vista territorial que tiene la Unión Civil y Radical. Están los intendentes de las ciudades más importantes que la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Radicalismo. Está el intendente Gustavo Poce, de San Isidro, está el intendente Miguel Ángel Núñez, también. Está el intendente Santalla, de la ciudad de Ramallo. Está el intendente Walter Batistela, intendente de la ciudad de Nuevo de Julio. Está el intendente Aníbal Rapalini, intendente de Maipú. Está el intendente Celillo, intendente de General Alviar. Están todos los intendentes de la sexta sección electoral, 12 de los 19 intendentes que tiene la Unión Civil y Radical, están incluidos en la lista. Hay otros dos intendentes adicionales que están apoyando este espacio, que no son candidatos. Hay una clarísima señal de los dirigentes más representativos desde el punto de vista territorial en donde están jugando en una clara muestra, lo que no es normal, que además sean candidatos. En una clara señal que pretendemos darle a los afiliados, un partido que pretende recuperar la vocación de poder. Queremos construir un radicalismo para gobernar en serio, en atención a lo que decía recién Alejandro. Bueno, otra de las acusaciones que ustedes reciben fue, digamos, que en las elecciones pasadas dice que entregaron el partido, alquilaron el partido a Benarváez. Y eso que ha traído, digamos, una baja en, digamos, el... Perdón, perdón. Mira, la... Te digo eso, por favor. La preocupación más grande que tenemos nosotros, que hace dos años empezamos a tratar de cambiar una historia de más de 20. Son errores de los cuales vamos a rescatar un aprendizaje y no los vamos a repetir. De otro lado, lo que hay es una mecánica perversa que se vino repitiendo año tras año, esos 20 y pico de años, y que nos llegó a ser un negocio de perder elecciones. Y hacer una resignación a la vocación de poder que tenía la Unión Cívica Radical. Y que incluso pretende mantener por sobre lo que es la necesidad de levantar esta herramienta, una tarea difícil para los que menos tienen, para los que necesitan seguridad, vivienda, los que sufren la inflación en el supermercado, la depreciación de su salario. Encontramos que sigue tratando de privilegiar sus proyectos personales. Quieran arreglar con el gobernador de turno, conseguir conchavos o empleos, a espaldas de la conducción oficial de un comité, a indirectores del Banco Provincia Radical. Una cosa es ocupar los espacios que la Constitución o las instituciones tienen para el rol opositor en el ámbito de la discusión del partido con el gobierno. Y otra cosa es hacer negocios desde bloques, como hacían el señor Jano, Leopoldo Moró, los referentes que respondían a Federico Tonani, para colocar directores del Banco Provincia, defensores del pueblo, y otro montón de lugares que se han ido ocupando en esa estima. Contratos en las legislaturas. Bueno, esto es lo que nosotros creemos que es la principal diferencia de un modelo de gente que viene manejando la estructura de la Unión Cívica Radical y la ha llevado a esta derrota, y que indujo, porque el que era gerente del Grupo América y tenía las primeras relaciones con De Nervais, era Leopoldo Moró. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar a la gente que... Trabajaba Leopoldo Moró, trabajaba en el Grupo América. En el Grupo América, exactamente. Y fue de los que influyó para que se tomara una decisión, que a nosotros nos preocupa no por haberla tomado, nos preocupa por si le hemos hecho un daño grande al partido en vez de un beneficio, que era lo que pensábamos cuando lo hicimos. Pero de eso sacamos un aprendizaje y probablemente no cometamos los errores, porque lo que pretendemos es mejorar la Unión Cívica Radical. Y seguro que en ese camino vamos a tener algunas dificultades o vamos a, a lo mejor, a no poder responder como quisiéramos. Pero ellos tienen una historia que ha sido, la verdad, la que ha expulsado a mucha gente de la Unión Cívica Radical, a otros partidos, la que ha llevado a bajar los brazos a muchos militantes. Y creo que ahora que tenemos algunos faros, algunas señales, como las que se están marcando Carlos Fernández o Alejandro, son las que nos van a poner en proa a hacer la opción en el 2013 y posiblemente la alternativa en el 2015. En cuanto a lo local, Mario, ¿podríamos referirnos un poco también a lo que tiene que ver con lo que ha sucedido, con esto del delegado? ¿Podemos decirle algo a la gente? ¿El mechongué? ¿El mechongué? Particularmente nosotros llevamos a Glocking, creemos que en esta tarea nueva que se ha dado... ¿El cambio se da por las denuncias de la Unión Cívica Radical? Mira, nuestro sector no buscó eso. Nuestro sector buscó acertar los concejales a la comunidad, que hacía mucho tiempo no las recorrían. Y yo creo que hay, si bien parece que política solo la hace el gobierno, también la tiene que hacer la oposición, señalando las demandas. Y el éxito no es que se cambie un funcionario, el éxito es que esas demandas sean solucionadas. Si el accionario de la Unión Cívica Radical produjo eso, no lo produjo por una cuestión deseosa. Nosotros le queremos que le arreglen el basurero a cielo abierto, que le arreglen el tema de gas en pleno invierno, que le arreglen las calles a los productores, a los productores, a las familias rurales, a las familias rurales que mandan a las escuelas rurales, y que tienen que salir al médico y a comprar la comida, y en invierno no pueden, porque hace ya desde el año pasado que no hay máquinas, no hay combustible, y no se hacen trabajo. Pero de ninguna manera, el radicalismo siempre fue institucional. Jamás va a producir, va a ir contra un funcionario. Esa es una decisión del Ejecutivo. Nuestra responsabilidad es que se logren las soluciones, y como oposición, marcar las alternativas y soluciones a los problemas reales que hoy tiene la gente de esa comunidad particular, que vos sabés que para mí es la que yo vivo. Por último, ¿cuáles son las diferencias puntuales entre la línea de Nuevos Aires y la línea de Morena? Bueno, mirá, yo creo que acá hay dos visiones del radicalismo. Una visión que ha perdido la esperanza en que el radicalismo pueda ser una herramienta transformadora que nosotros queremos que sea, y en esa visión creo que se comparte una idea de poner el radicalismo detrás de un proyecto del macrismo y llevarlo a un neoconservadurismo, o la otra visión que es tratar de llevar el radicalismo detrás del Frente para la Victoria y del Gobierno Nacional. Contrarrestando esas dos visiones que parecen antagónicas, hay otra visión y que es la nuestra, y es que el radicalismo sí puede ser esa herramienta transformadora, que por eso tenemos que fortalecer el radicalismo. Nosotros estamos convencidos de que podemos hacerlo y vamos a trabajar fuerte en esa dirección. Y bueno, por eso le pedimos a los asiliados que nos apoyen y que el domingo 24 concurran a las urnas y bueno, en definitiva nos ayuden a lograr esto que necesitamos y que es que el radicalismo vuelva a transformarse en esa posibilidad, en esa potencialidad de volver a ser gobierno en el 2015. ¿Qué es que hay de asiliados en la provincia? ¿Qué es lo que hay en la provincia a los invitados para votar? Mirá, bueno, en principio te diría que 300.000, 800.000 afiliados. De todas formas, lógicamente, no es la cantidad de afiliados que vota habitualmente. En la última interna votaron poco menos de 130.000 afiliados. Así que bueno, consideramos que quizás estemos un poco por debajo, digamos, de esa cifra. Una cuestión, yo quiero hacer referencia también a Tato, que por lo menos en el rol de los que toca a la convención nacional hay algunas apreciaciones sobre el partido y lo que esté bien. No, el protagonismo que seguramente, de acuerdo a lo que dice Alejandro, va a tener la convención nacional, donde va a definir... Alianzas y todo ese tipo. Alianzas, acuerdos políticos, pero aparte pensamiento, ideológicos, doctrinas, programas. Me parece que la convención va a tener una relevancia que hasta ahora no tenía. Se va a producir un fuerte debate que tiene que ver con esto. Si seguimos sometiendo al radicalismo a ser un furgón de cola de los intereses particulares de los diferentes sectores que lo componen, o se para sobre la verticalidad de su historia, de su trayectoria, de este progreso electoral que hemos tenido, que hace aparecer como un retroceso, pero fue un claro proceso de avance electoral de radicalismo en las últimas elecciones. Por ahí, no ante el aparato que significó avasallante el kirchnerismo, pero claramente del 2% de Leopoldo Moro o de llevar candidatos como Lavagna, ni siquiera candidatos propios, me parece que lo de Ricardo, con casi 3 millones de votos y posicionándose en ese sentido, me parece que muestra un radicalismo de cara a la sociedad competitivo. Lo que está claro, que nadie puede dudar de la coherencia ideológica de Almendari, de Alfonsín y de la mayoría de los que componen este sector, y esto va a definir la discusión en la convención porque el radicalismo puede tener un marco de acuerdo con sectores progresistas y afines, pero en ningún caso con Macri ni del furgón de cola de Kirchner. Hubo nuevamente algunos acercamientos al FAP, no digamos al socialismo a nivel nacional. Nosotros tenemos coherencia, digo, desde el trabajo en la legislatura, se ve esto, digo, pensamos parecido, votamos parecido y se da casi naturalmente. Después, lamentablemente, en estas cosas muchas veces los intereses pequeños o los intereses particulares o incluso mezclinos de algunos sectores dentro de los que componen los partidos, a veces hacen que no se pueda consolidar esto en un trabajo electoral más allá. Pero está claramente superpuesto que en la Cámara de Diputados, aparte muchos son de origen radical, hay que decirlo, cuando uno visualiza cómo está la Cámara de Diputados, evidentemente hubo un partido que expulsó mucha gente muy valiosa pero que en definitiva es de origen radical y que existe pensamiento afín y que esperamos se puedan consolidar en el tiempo. Estato, lo que mucho demanda también a ustedes, como ser opositoros, la primera oposición, es el tema de la justicia y que se resuelvan los hechos. En el caso Vudú, por ejemplo, ¿cuál es su opinión y qué es lo que está sucediendo con esto? En el caso es bien claro, digo, para mí, y la justicia lo está diciendo, como lo dicen la mayoría, nosotros la verdad que tenemos gente como el ex fiscal Garrido, como Ricardo Gil Laverga, más que calificados en temas de seguridad, de justicia, gente realmente reconocida, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, que demuestran a las claras y hemos sido, el radicalismo ha sido el principal denunciante de esta situación, hay que decirlo. A veces nosotros le agradecemos la participación de ustedes, estamos presos de una pelea mediática de dos monopolios, digo, de un grupo empresario que está bien y está habilitado, porque es casi natural que los empresarios quieran acaparar poder y manejar en su rubro todo, lo que no está bien es que el gobierno se confunda el Estado con el gobierno y se conforme el monopolio Kirchner de comunicación y en medio de esa pelea, o sea, nosotros no es que no hacemos cosas, que no denunciamos, que no trabajamos en las legislaturas provinciales, nacionales, sino que tiene que ver que no nos publican las cosas. Y esto hay que decirlo, porque estamos en medio de una pelea mediática del monopolio Kirchner y del monopolio privado. Marito, por último, como representante de acá, de General Alvarado, bueno, a cuatro días de la elección, ¿qué nos puede decir? Bueno, hemos hecho el esfuerzo en el orden nacional de que la convención se pacificara, que el Comité Nacional como grupo alcanzara acuerdos y los hemos propuesto en la provincia, lo logramos completar en el ámbito local, vos sabés que encabezamos en los pueblos, íbamos echando uno a uno y en Miramar el Comité de Distrito encabeza el sector mayoritario del doctor Honores, con Lucas Honores, y también tenemos la suerte de tener el vicepresidente, que es Osvaldo Estorani, perteneciente a nuestro grupo. Pero bueno, no hemos podido, entendemos que la gente tiene muchas preocupaciones, que hoy pesan mucho, temas que se han hablado acá, la inseguridad, la inflación, el tema del dólar, la salud, las tarifas, todas estas cuestiones son de urgencia. Pero se define algo importante que va a marcar cómo va a funcionar la herramienta que tiene la gente, la sociedad, la otra herramienta importante que ha estado, que está en recuperación, y que si acompaña esta lista va a acentuar esos cambios y ese protagonismo de la Unión de Ciencias Radical que va a redundar en la mejora con una mayor oposición, una mayor presencia opositora en el 2013 y con la verdadera alternativa a un gobierno en el 2015. Así que que acompañen la boleta 127 y que sé que es un esfuerzo, pero que este domingo se hagan presente y acompañen la recuperación de la Unión de Ciencias Radicales. Gracias Mario Raichieri, gracias Tato Cerebrin, gracias Alejandro Armendariz y gracias Carlos Fernández.